esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera mi vaquita y las monas salieron en las últimas dos posiciones mientras tanto canta autora a la delantera cuando se acercan a la primera curva despega dos cuerpos supersticiosa regalada en lucha para el segundo y medio cuerpo escasamente calculadora en el cuarto lugar están acercándose al poste de los 1200 metros canta autora dos cuerpos al frente supersticiosa al segundo lugar en el tercero al pescueso regalada dos las monjas se colocan en el cuarto lugar seguida a cuerpo y medio de mis andrea pasan ahora el poste de los 900 metros y canta autora cuerpo y medio al frente regalada al segundo a dos cuerpos las monjas al tercero al pescueso en el cuarto están luchando supersticiosa y afuera mis andrea van a los últimos 600 metros de regalada está pasando a la delantera y se despega con dos tres cuerpos para el segundo lugar se coloca mis andrea cuerpo y medio canta autora en el tercero entrando en la recta final regalada tres cuerpos al frente mis andrea trata de descontar en el segundo aquí en los 200 metros finales regalada tres cuerpos y medio ahora aquí en los 100 finales regalada cuatro cuerpos al frente y el triunfo asegurado se sigue despegando y está ganando regalada por no menos de cinco cuerpos segundo mis andrea las monjas al tercero cuarta mi vaquita el resto atrás con supersticiosa en el último lugar y Gracias.